El nombre es Simón Morfe, presidente de Playa Bahía Marina. La economía como tal de consumo ha bajado en un 75%. Y la afluencia de lunes a viernes ha sido muy baja. Los fines de semana se aumentan y hay gente bastante, pero eso es lo que hay gente. Pero el consumo, muy bajo. Todo el mundo llega aquí con su arroz sorpresa, su espagueti sorpresa, y eso es todo de comida rara, yuca, o cumo, y cuestiones, porque no se les dé presa. Todo es puro ropa de labios y espagueti pelados, no hay presa. ¿En cuanto al alquiler de los toldos y sillas, en cuanto los tienen? Nosotros los tenemos por ahora como las demás playas. En 5 horas es el par, pero a veces nos ha tocado colocar hasta 4 y 5 sillas por el mismo precio para poder alquilar. Porque a veces la gente, por los puertos que están económicamente, lo que hacemos es oferta. Le ponemos más sillas, más comodidades por el mismo precio. ¿Cuáles son las expectativas para este fin de semana flexible? Bueno, como todas las demás que Dios nos proteja y nos deje trabajar en punto de vista para poder producir algo. Porque eso es lo que también nos tiene afectado. Ese horario en la flexible, hasta las 3 de la tarde. Claro, nos han dado a veces 3 horas más, porque hemos hecho una pequeña cofradía de cooperación con los funcionarios de turno para que nos puedan dejar atrás a 3 horas y poder producir un poquito más para ver si en la gente del SOY, en los días flexibles, nos van a trabajar normalmente hasta las 6, 4 y media los toldos. Y los de consumo de día hasta las 6 y media normalmente, como eran anteriormente. En los flexibles, en la radical, estamos claros que no trabajamos. Pero sí requerimos esa pequeña cooperación que tramitan por el SOY, el horario un poquito más alargado de trabajo. Es una flexibilidad.